Y nos vamos para la playa en el día de hoy Porque no hay nada más que hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno señores, hoy vamos llegando a la zona de Bacao Cuestión, República de la Gambia en África Y como podrán observar en pocos minutos les voy a mostrar como es el lugar Espero que les gusten y me acompañen ¿Y tu nombre? Cadillato Yo soy Loli Sí, yo soy Loli, aquí en este país Ah, es bueno Loli, se ve como el weather Cadillato vende en estos lugares Bueno, en su tienda Como pueden ver mucha artesanía diferente a la que hemos visto aquí en Cuba Pueden ver los bolsos con la bandera de Gambia Sí, esto es muy bonito La bandera de Gambia en español Tiene pinturas en tela Sombreros Diferentes artículos Muy coloridos Rafa Rafa Vestidos como los que me gustan a mí Miren Es muy bonito Collares Hanfa Ah, ella me está diciendo los abanicos Pueden verlos Diferente modelo No, puedes cerrarlo como este Sí, Rafa ¿Esto? Ah, aquí Miren Estos son los abanicos Nunca los había visto así Parecido Sí Y quedan de esta forma Sí Miren qué lindo También vende aretes Y brazaletes También tiene por aquí Ah, miren Igual que los llaveros de madera De Gambia De Gambia Tengo aquí cuatro años En Gambia Sí Sí Adi, es muy feliz de verte Sí Feliz de verte Adiós Adiós Salam Alecum Mira qué lindo Miren señores de madera Oye, esto es muy grande No, 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 corre No, 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 corre No, 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 corre Qué chulo Gracias ¿Tu nombre? Miren Qué lindo A mí me regalaron uno Cuando yo vine en mi primer año de misión Idéntico a este Y se lo regalé a mi tía Estas son peinetas De madera Miren los caracoles Qué extraños Miren qué chulo ¿Cuánto es esto? ¿Esto? Sí Sí, quiero decir Solo un poco de dinero Te daré un precio muy chulo ¿Cuánto? El precio me da un precio Y si te dices tu precio Yo voy a bajar Ok Miren los monitos No veo, no hablo Y no escucho ¿Cuánto es el Tremonkey? Tremonkey me da $7.50 ¿$7.50 es completo? Sí Pero yo voy a bajar Ok No es un precio Ahí donde está La máscara africana Qué bien Es muy bonito En la tienda de Omar Él también vende sus artículos El número 12, ¿no? Sí En la número 12 Y pueden ver que el trabajo es diferente ¿Cuánto es esto? ¿El Tremonkey? Sí Sí Pueden ver $6.50 $6.50 Miren esto Es como un cenicero ¿Pueden comer? ¿Pueden comer? Sí Ah Son platos, señores Son platos para comer Con la Este es para frutas Ah Ya Este es para las frutas Y el otro es para comer Con la bandera de Gambia Tiene diferentes artículos aquí Y talla Pinturas también tiene Guau Amadi 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 también tiene cantidad de profesionales Productos señores diferentes Esto es variedad En todos los lugares Y pueden ver lo colorido Del espacio Sombreros tradicionales Bolsas Collares Miren este popótamo Con madera Los pericos Los penzadores Muy lindos Aguantense así con los precios Miren los juegos de cubiertos Hacen diferente ¿Cuánto es esto? 4 dólares ¿1? No, por el 7 Es por el 7 Por el 7 Ah, ok Dice que 4 hundred Ah, ok 9 dólares los juegos 1 cuchara 1 tenedor Hola 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 Ay, no, minte Déjame minte Bueno, ya voy saliendo De la zona Donde estaban los Ay, cómo se le puede decir Se me olvidó en español Wow Se me olvidó el nombre Mira, mira, mira Mira, mira Merry Christmas No, thank you Feliz Navidad Dame cien Los dólares Nada por decirlo Eso es lo que cuesta Ya vamos bajando para la playa Señores No, my dear Thank you Thank you Welcome to Gambia Y vamos bajando para la playa Ay, ese perrito tiene Ese perro tiene Una pata echadita a perder Yo creo que sí Que vengo A los que ellos llamarían El mercado El pescado Aquí en Bacao Yo creo que Uno de los mejores sitios De esta zona Wow Wow, wow Me imagino que esto Tiene que ser un hotel Bueno Esta es una iglesia Por lo que veo En la parte de arriba Y lo que está al lado Es un hotel Super Nunca había estado en este lugar No, yo creo que Qué que y a ver o la y a ver o la y bebé que la mano y 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 termino aquí el video del día de hoy, que no pensé hacerlo pero sí, Bakao o el puerto de los pescadores. Cuídense mucho y nos vemos pronto aquí en la República de la Gambia, Larimar, Cuba.